Por tanto, este es el intercambio que podría ofrecer el Barcelona al Chelsea para hacerse con los servicios de los dos internacionales. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver qué jugadores podría ofrecer el Barcelona al Chelsea para fichar a César Aspilicueta y Marcos Alonso. El Barcelona lleva una hoja de ruta definida y tiene a Marcos Alonso y a César Aspilicueta en la mira. Ambos futbolistas quieren recalar en el Camp Nou y la dirección deportiva está a la espera de que los últimos flecos sobre la ventana del Chelsea sean resueltos para iniciar las nuevas sesiones. En principio, el objetivo es que Aspilicueta llegue con la carta de libertad debajo del brazo, aunque según apunta Sports, los ingleses quieren contraprestaciones por sus dos defensores. Sin embargo, la opción de que exista un trueque de jugadores sin dinero de por medio también estaría siendo considerada en Stamford Bridge. Los londinenses tendrían una fuga importante de activos durante el mercado estival y el Barcelona busca liberar masa salarial en las próximas semanas, lo que abre puerta a que las conversaciones puedan avanzar a buen puerto para todas las partes. Aspilicueta termina contrato en junio, pero los Blues tienen la opción de renovarle de forma unilateral a pesar de que el Navarro tenga un acuerdo de formal con el Barça. Por su parte, Marcos Alonso tiene contrato hasta 2023 y no entra en los planes a futuro de la institución. Los catalanes quieren reducir al máximo el coste de los traspasos, por lo que el club inglés está analizando a varios integrantes de la plantilla culé para incluirles en el movimiento. Tanto Thomas Tuchel como la dirección deportiva les interesa mucho Sergino Des, un jugador cuyo valor de mercado asciende hasta los 20 millones de euros. Sumado a él, también entraría Neto Murara en el trueque, ya que es probable que haya varias modificaciones en la portería a partir de la próxima temporada. El Barcelona estaría dispuesto a prescindir de ambos, pero todo pasará por Marina Granovskay Ava, la cabeza ejecutiva del Chelsea. Mateo Alemany querría concretar todas estas operaciones antes del 30 de junio y ya ha estado en Londres para resolver personalmente varios de los flecos que encallen el tema. En el seno del Can Barça existe total seguridad de que se alcanzará un acuerdo por los dos laterales, con Marcos Alonso bajo un contrato por tres años, mientras que Aspil Scueta firmará por dos campañas con opción a una tercera. Por tanto, este es el intercambio que podría ofrecer el Barcelona al Chelsea para hacerse con los servicios de los dos internacionales. Vamos a hablar ahora de Grimaldo y es que el Barça ya podría haber hecho su primera oferta por el lateral izquierdo. Xavi Hernández quiere reforzar varios puestos dentro del Barcelona el próximo verano. Uno de ellos y que más prisa corre es el lateral zurdo, puesto que Jordi Alba necesita un hombre que le dé descanso y que también pueda competir de tú a tú con él. Desde hace varias semanas llevan sonando muchos nombres para reforzar el carril izquierdo azulgrana, pero parece que la dirección deportiva por fin se ha decidido por uno, Alejandro Grimaldo, actual jugador del Benfica. Según cuenta el periodista portugués Pedro Almeida, el equipo culé estaría preparado para pagar una cifra entre 20 y 25 millones de euros para hacerse con los servicios de Grimaldo en el próximo mercado de fichajes. El lateral valenciano es una de las opciones más fiables que manejan el equipo catalán dado su elevadísimo rendimiento en Portugal. Y están completamente convencidos de que encajaría a la perfección bajo las órdenes de Xavi Hernández, dado que es un jugador con mucho sacrificio defensivo, pero también con mucha proyección ofensiva muy similar a Jordi Alba. Alejandro Grimaldo tiene un año más de contrato con el Benfica y estamos ante una de las mejores oportunidades para hacerse con sus servicios sin que el Barcelona tenga que pagar un precio abusivo. Por él, dado que el club Lisboeta no podrá exigir mucho más dinero por él ya que correría el riesgo de perderlo gratis el verano próximo. Por su parte, el valenciano siempre se ha visto halagado por el interés blograna y estaría dispuesto a regresar para volver a defender la camiseta culé, club al que perteneció durante ocho temporadas. Vamos a hablar ahora de Keis Ruiz, que ha sido despedido por el FC Barcelona incluso antes de final de temporada. Vamos a hablar ahora de uno de los cedidos por el Barça esta temporada, Francisco Trincao. El Barcelona no ha limitado su operación salida solamente al primer equipo. El filial también se ha visto afectado y el paso de una de las promesas del Barça B ha llegado a su fin. Se trata de Keis Ruiz, uno de los fichajes estrellas del verano pasado para el equipo de Sergi Barjuan. Con 18 años regresó a comienzos de temporada desde el Paris Saint-Germain con la proyección de ser el gran 10 del plantel, nada más lejos de la realidad. Después de salir de las inferiores blograna en 2015 con dirección al PSG, su retorno era considerado un aporte importante para la plantilla. Sin embargo, no terminó de adaptarse a las exigencias del club, por lo que apenas fue tomado en cuenta durante la campaña. Solamente participó en 11 compromisos en donde repartió una asistencia, con una media de 31 minutos por encuentro. Su salida fue confirmada por las redes sociales del Barcelona, quienes a través de un comunicado informaron que prescindirían de sus servicios. El Barcelona ha comunicado al jugador francés Keis Ruiz que prescinde de sus servicios. De esta forma, el centrocampista galo pone punto final a su etapa de culé, indicó la información expuesta en la cuenta de Twitter de la institución. Todo apunta a que la relación entre el jugador y la entidad no era la mejor. Después de haber militado en la masía y de haber regresado 7 años después a la que fue su escuela de formación, el club ha decidido dejarla en libertad de forma inmediata, por lo que ni siquiera podrá culminar la totalidad de su curso. Parjuán no le tenía en sus planes de cara al futuro y parece que su proyección tampoco habría sido la adecuada para vestir la elástica culé. Fin de una historia que prometía mucho. Vamos a hablar ahora del bonito gesto de los médicos del Celta, tras el aparatoso choque entre Gabi y Ronald Araujo. Cuando quedaban pocos segundos para llegar al minuto 60 del partido entre el Barcelona y el Celta de Vigo en el Camp Nou, un choque de cabezas entre Ronald Araujo y Gabi encendió las alarmas en el campo. Los dos jugadores blaugranas protagonizaron un incidente que enumedeció a los aficionados culés. El central uruguayo pudo continuar andando inmediatamente después de la colisión, pero pocos instantes después se desplomó sobre el césped. Como no podría ser de otra forma, todos los integrantes de los servicios médicos del Barça salieron del banquillo como una exhalación. Cuando ingresaron al terreno de juego, se dividieron para atender al defensa y al centrocampista. Desde el primer momento, no obstante, los futbolistas avisaron de que el estado de Araujo era mucho más preocupante y todos los efectivos centraron su atención en el 4. Fue justo en ese momento cuando el del Celta tuvo un gran gesto de deportividad al ver que Gabi también necesitaba ser observado. El doctor Juan José García Corta, jefe de los servicios médicos del club gallego e integrante de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol, entró en escena para asesorizarse de que el joven futbolista andaluz no estaba en peligro. Algunos de sus ayudantes también auxiliaron al caterano del Barça. Afortunadamente, el incidente tuvo final feliz. Gabi pudo continuar sin problemas y Araujo fue trasladado al hospital de Barcelona para someterse a unas pruebas que han resultado satisfactorias. De hecho, la entidad barcelonista ha informado este miércoles que el central Charrua ya tiene la alta hospitalaria. Y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia más de ámbito cultural del FC Barcelona. El Barcelona está buscando un nuevo equipo para Francisco Trincao ya que el Wolverhampton no va a pagar los 30 millones de euros que tiene como opción de compra. A pesar de que el jugador ha sido uno de los mejores futbolistas de la plantilla, el portugués está en un muy buen estado de forma y parece que en Portugal podría estar su futuro, dado que el Sporting de Portugal estaría realmente interesado en su incorporación. Según cuenta el diario Sport, los lusos habrían contactado con el conjunto catalán para hacerles saber su deseo de contar con el talentoso futbolista para la próxima temporada. Eso sí, solo contemplarían una sesión, dado que tampoco estarían dispuestos a llegar a las exigencias económicas blaugranas. El Sporting de Portugal lleva mucho tiempo monitorizando a Francisco Trincao desde que era futbolista del Sporting de Baraga. Y parece que está ante una gran oportunidad para incorporarlo a su plantilla ya que contaría con el beneplacito del propio futbolista. Por su parte, el Barcelona estaría pensando más en una posible venta de Francisco Trincao ya que necesita recoger dinero por donde sea para poder hacer nuevos fichajes el próximo año. La intención es sacarlo por unos 30 millones de euros y se va a priorizar esto a cualquier oferta de sesión, a no ser que incluyese una obligación de compra. Ahí cambiaría la cosa. Los culés han intentado con todos sus medios que el Wolverhampton se lo quedase incluso intercambiándolo por Adama, pero los lobos no pican. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!